Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Ella es la que pone la matrícula porque si no, viste, yo puteo todo acá y ella es la que pone la jeta. Miriam Salina, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo va, Dipi? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, muy bien. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Me acordaba de vos. ¿Vos sabés qué? Me parece que me voy a pasar al team de invierno. Pero totalmente. Escuchame una cosa. ¿A quién le gusta el invierno? ¿Por qué no hacemos una cosa? Siempre digo lo mismo. Los que nos gusta el invierno y los que le gusta el verano. Nos cruzamos todos en plaza y tal y nos recagamos bien atrompadas a ver quién gana. ¿A quién le gusta estar laburando con 38 grados de calor? O sin luz. A mí me encanta el verano. En Brasil. En la playa. O en las Maldivas. No acá en la ciudad con 38 grados. ¿Está? Así que bueno, hoy te voy a presentar, lo voy a presentar de una porque no vamos a esperar mucho. Dale. Primero es un amigo, es una persona que admiro muchísimo. Gran tipo. Es mágister en Economía y Administración de Empresas. Además, escribe para un par de diarios, escribe para portales como Infobae, para un montón de ámbito también, ¿verdad? De ámbito financiero. Sabe mucho. Es como el sucesor del liberalismo en Argentina. Porque su padre es el liberalismo en Argentina. Lo vamos a presentar. Es una persona que aprecio mucho. Ustedes no saben de lo lejos que viene y vino hasta ahora, así que le agradezco mucho estar acá con nosotros. El invitado del día es... ¿Quién? A ver. El invitado especial del DIPI. En el día de hoy es... Berti Vanegas Lynch. ¿Cómo le va, Berti? No sé. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, muchísimas gracias por la inmerecida presentación. No, cómo no. Sí, sí, te lo merecés. Vos sabés que para mí es un placer enorme estar acá con ustedes. Me honra tu invitación porque te admiro mucho. Gracias. Y en esta época que nos fuimos conociendo, la verdad que fui conociendo más de tu historia de superación, la historia con tu padre, esto que me decías vos que sos tu padre del 2021. Exacto. O sea, que también lo decís con mucho orgullo de tu padre. Totalmente. Y es una cosa muy linda y muy gratificante de escuchar. Es lindo saber que tu papá dejó una linda huella, a pesar de todo lo que se pasó cuando éramos chicos, pero te dejó una linda enseñanza y es lo que le enseño a mis hijos. O sea, los mismos valores que me enseñó mi viejo, se los enseño a mis hijos. Por ejemplo, mi hijo más chico hoy a la tarde tenía 5.000 pesos ahí y tenía 3.000 en billete de 1.000 y después los otros en billete de 500. Y me dice, quedo en naranja. Me decía, viste el naranja por el billete de 1.000. Y le digo, esto te lo tenés que ganar. Esto no te lo voy a regalar. Y la forma de ganárselo es portándose bien a su edad, portándose bien, haciéndole caso a la madre, ordenando su cuarto, comportarse. Y ese es como un premio. Mi viejo, me acuerdo que me hacía, cuando quería algo, me lo tenía que ganar. O sea, no es que, sí, tomá, tomá, andá, cómpratelo a las pelotas. Andá, tenés que hacer esto, esto y aquello, y ahí te lo voy a dar. Y yo le quiero enseñar a mis hijos que para... La plata no se regala. La plata te la tenés que ganar. Y cuando mi viejo me lo explicó, y yo le peleaba a mi papá. ¿Cómo no? Me dice, la plata te la tenés que ganar. Porque con eso, cuando te la ganás, no le das explicaciones a nadie. Porque es tuya, porque te la ganaste. Y estuvimos hablando con Berti hace como dos semanas, que venía mandándonos mensajes, y yo dije, la tengo que invitar, porque para mí va a ser un honor. Contame, Berti, vos que sabés un montón de economía y sos magister en esto, ¿cómo ves a la Argentina hoy, en este momento? A la Argentina la veo muy decadente. Muy decadente, pero con una gran esperanza en el tema de las ideas. Esto que en un año, tener la representación de liberales en el Congreso, que ha cambiado de una manera muy fuerte, y ya lo vemos en las primeras intervenciones que han tenido, cómo cambia la dinámica, no solamente lo que ellos tienen para decir, sino también quizás lo de gente razonable, pero que no tiene quizás el carácter de Javier Milei, por ejemplo, y estaba más apichonada, como que se ha lanzado un poco más. Entonces yo veo esperanza en ese sentido, pero también en lo que hay detrás, porque eso se generó gracias a la parte de la comprensión de las ideas, porque nadie vota algo que no entiende. No, olvídate. Entonces el tema de la batalla cultural, que papá siempre ha machacado en el asunto, y yo continúo con esa prédica desde muy chico, me dijo, independientemente a lo que te dediques, siempre hay que poner un granito de arena para que te respeten, por tu libertad y por tus derechos, por lo menos un tema para que no te encuentren en el debate con las manos vacías cuando te vengan a expropiar. Entonces hay que hacer un trabajo todos los días, porque yo me imagino siempre como una especie de cinchada entre la tiranía y la libertad. Y la parte de la tiranía está permanente en tensión, siempre están tirando. Y son tipos que en eso son un ejemplo. Los socialistas están permanentemente buscando nichos para difundir sus ideas y demás. Y del lado quizás de la gente de buena fe o de bien, hay mucha gente que está como espectadora y que no hace nada. Y hace como de freerider, del esfuerzo de otros y son muy pocos. Y veo eso en cambio en la juventud, lo veo muy fuerte, positivamente. Mucha juventud lo sigue en los liberales hoy. Muchísima juventud. Y eso está bueno. Y liberales con fondo, con lectura. Que no es el improvisado que por ahí puede ser que termina siendo un filósofo de café que se queda con el titular y quizás no le da profundidad al tema. Porque venimos de muchos años, Dippy y Miriam, de mucha formación en el tema de la religión del Estado. Desde muy chicos nos educan eso y han usado la educación. No solo para educarnos mal, porque nos hacen como que si la educación fuera una producción en serie, que todo el mundo tiene que saber las mismas 14 materias y como que no somos distintos, que tenemos distintas potencialidades. Que eso lo fomentó bastante María Montessori, que es agarrar un chico con la asistencia de los padres y descubrir cuál es su potencial y explotarlo al máximo. Entonces un chico que le gusta la biología, no tenerlo marcado las emilcorcheas y las negras que no le erra a todas. Entonces explotarlo en ese sentido. Acá generalmente es, desde el Ministerio de Educación, en el vértice político te dice que es lo obligatorio. Entonces no solamente en la parte formal del 1 más 1 es 2 y la biología ha fracasado, sino lo han usado para adoctrinar. Entonces esta cuestión de decir la religión del Estado, que pagar tus impuestos es de buen ciudadano y si estás en contra del gobierno estás en contra de tu país. Y esta cuestión de que, decíamos también el otro día, que el pobre es pobre porque el rico es rico. Entonces ahí tiene la excusa el gobernante de decir, si conecta eso la gente, que ha sido el postergado, y yo vengo a darle la justicia social y soy el justiciero, tengo resuelto mi problema como político y vivir de la política donde tengo el voto de la mayoría para esquilmar a la minoría. Y ahí se hace una especie de contrato tácito muy siniestro. Mirá, yo dije, yo vi un montón de universos peronistas en mi vida y en todos sos pobre. En todos. ¿Cuántos universos peronistas viste? Un millón. ¿Qué distintas ramas del peronismo? En todos sos pobre. En todos. Entonces, cuando yo empecé a hablar de política, y claro, imagínate, me mataron cuando hablé de Perón o cuando hablé del kirchnerismo. Y en un momento, ¿se pasa es que en un momento me llegué a cuestionar? Dije, yo estaré haciendo bien, ¿cómo no voy a estar haciendo bien? Estoy diciendo la verdad, lo que me pasa, lo que vivo. O sea, a mí me preguntan, ¿para quién va? Yo no voy para ningún lado, yo cuento mis vivencias, lo que vivo yo, lo que vivo día a día. A mí también me cuesta pagar la luz, a mí también me cuesta pagar el gas, el teléfono, el celular, las cuotas, las patentes del coche, el seguro. Yo no tengo obra social, tiene mi hijo y la mamá de mi hijo. Lo pagamos entre los dos. Me cuesta. Entonces, ¿cómo no voy a pelear por él? Y aparte, si no me costara, es mío este país. Lo único que falta, que no puedo hablar. Y de repente cuando Javier me habló de vos y de tu viejo, y hablamos un montón, dije, tiene que venir. Tiene que venir y quiero que vos me cuentes acá, ¿cómo ves el 2022? 2022, porque hasta ahora, hoy cerramos con un dólar a 210 pesos. Vos sabés que estamos sintiendo el efecto Moritán. ¿Te acuerdas que Moritán dijo que iba a llegar a 400 pesos y lo mataron? Bueno, o sea, estamos lejos todavía, pero viene subiendo. ¿Cómo ves esto de la economía en el 2022? Porque el presupuesto todavía lo van a aprobar por DNU seguramente. ¿Cómo ves vos la economía del 2022 en Argentina? Yo lo veo muy áspero, muy áspero, donde han tirado, digamos, de la soga del Estado al máximo, donde hay el máximo endeudamiento, que ya no nos presta plata nadie, ni privados, ni el FMI, que es totalmente inmoral, ¿no? El tema del FMI no debería existir, el Banco Mundial y el FMI, me parece que son entidades que justamente cuando países socialistas tienen el agua al cuello, viene el rescate con los dólares del FMI, cuando en realidad tendrían que poner las cuentas en orden. Entonces le dan oxígeno para seguir haciendo estupideces. El tema de la inflación, también a tope, todo pisado con los precios máximos o los precios cuidados. Nunca funcionó, cada vez que quisieron controlar los precios, creo que desde Perón hasta el día de hoy, nunca funcionó. ¿Por qué seguimos con lo...? O sea, la receta es una mierda, pero cambia el chef, ¿entendés? O sea, siempre es lo mismo. Ya la receta es una cagada, pero el chef es distinto y no funciona. Es como la bomba de humo que tiran como para frenar el quilombo, pero si nunca funcionó, ya lo sabemos. Totalmente. Viste en la tecla con la cuestión del chef. El problema no es el chef, sino la receta. Y siempre el que viene atrás te dice, no, no, el problema es el chef, yo sé cómo hacer esta cuestión. Y el problema es la planificación central, el burócrata que te dice qué es lo que hay que hacer, que dirige las vidas y patrimonios, cuando en realidad justamente a mí me enseñaron que el mercado es justamente lo fascinante que distribuye solamente los recursos de acuerdo a las necesidades que tenemos, porque somos seres imperfectos y tenemos necesidades ilimitadas y recursos escasos. La forma que tenemos es a través del mercado donde ofrecemos bienes y servicios para mejorarle la vida a los otros, que es el estado natural del hombre es la pobreza, con lo cual la única forma que tenemos es esa de mejorar nuestra condición, es mejorarla de otros. Entonces yo no entiendo por qué no se deja eso librado a los votos que hay todos los días de todos nosotros que son permanentemente cambiantes y es imposible, como muchas veces también dice Javier, tenemos que ser Dios para decir qué precio tiene que tener el tomate, por eso lo determina el mercado. Y si a un gobernante le den la tecla, decís, bueno, le den la tecla, que primero es un contrafáctico, pero si fuese el caso que acertara, si pudiéramos saber eso, decís, bueno, ¿para qué se metió? Dejalo al mercado. Mi viejo me enseñó la cuestión de los precios de una forma, creo, bastante didáctica. Quería decir, vos tenés que imaginar que es muy sensible esa asignación de recursos, porque tenemos recursos escasos. De la misma forma que siempre con el paralelo, había un economista francés, se llamaba Bastiat, que daba ejemplos mucho de náufragos, Robinson y Viernes, con lo cual simplifica el tema y queda mucho más claro y los sofismas del socialismo mucho más expuestos. Entonces decía, cuando llegás a una isla y no tenés nada, lo primero que haces es buscar comida y no podés decir que estás desempleado, porque tenés todo por hacer, estás en la pobreza más absoluta, y lo que tratás de hacer es todo el proceso que explicaba él de ahorro y de inversión. Es decir, primero decís, bueno, ¿cuántos consumís? Sí, tres coquitos todos los días, pero te pasás todo el día subiendo los cocos, cortándolos con los dientes, porque no tenés instrumento de capital, bajándolos. Bueno, una vez que tenés eso, decís, bueno, bajé tres cocos... Administremos. Claro, voy a ahorrar, voy a comer solamente dos y voy a dejar uno. Entonces al tercer día, digo, tengo comida para el tercer día dedicarme a otra cosa. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer una red de pescar con algas, y ya es un instrumento de capital que me permite pescar que antes no podía. Y después voy a hacer otra cosa que me permite afilar una piedra para servir de hacha o tener un tema de un techito para repararme del sol. Y esa es la forma de progresar. Y como vemos tanto progreso, que es gracias a eso, que es lo que también decíamos el otro día, Dippy, es increíble que la gente, todo lo que ve, todo el progreso, el confort que tenemos, piensa que viene del socialismo del Estado. Eso es lo único que es, es del aparato productivo. Totalmente. Entonces volviendo al tema de los precios, papá me decía, imagínate los precios que tienen la zanahoria, los tomates, los micrófonos, que tienen distintas lucecitas. Y si está en Colorado muy fuerte, es una intensidad que está diciendo, necesitamos micrófonos. El mercado está pidiendo micrófonos. Entonces la forma que gente que busca satisfacer necesidad dice, che, ahí hay un buen margen, algo redituable para dedicarme, porque la gente quiere micrófonos. Y como va la oferta hacia los micrófonos, y hay oferta de micrófonos, se empieza a hacer menos intensa. Y bajan los precios, y hay competencia y demás. Si vos falseás esa información, que es la asignación justamente de los recursos escasos, con precios máximos, por ejemplo, decir, no, la típica, en verano, ahora que estamos con el calor y todo, y los mosquitos, dicen, no, el repelente. Estos desgraciados ponen el repelente carísimo justo ahora que se necesitan los mosquitos. Y por supuesto, de la misma forma que el tipo que vende paraguas lo va a vender el día de lluvia y va a subir el precio. La cuestión es que si vos decís, che, mirá, el repelente está en 10, qué disparate, qué estafa, yo gobierno, le lo voy a poner a 4, lo que hace es que esa lucecita artificialmente se apaga, entonces la gente no va a ver más oferta. Claro. Entonces el tipo... Se acabó la oferta y demanda en Argentina. Exactamente. El tipo que producía el repelente, que era el marginal, es decir, que tenía el margen muy chiquitito, que vendía a 10, cuando le pusieron el precio a 4, lo fundieron, entonces tenés menos oferta. Gente que ahora puede comprar más, hay más demanda. Entonces va a haber faltante. Es todo un desquicio fenomenal. Pero es sentido común, tampoco no es tan difícil de entenderlo. Por eso a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué nos cuesta tanto entender algo que lo podemos entender con dos dedos de frente? No hace falta tener estudio para entender lo que es oferta y demanda. Y otra cosa, yo no tengo secundario, pero la oferta y demanda te la dan en el primer año de secundario. O sea, eso es lo primero que te prende en economía. Y me pasa que hoy me encuentro donde veo a los argentinos tan perdidos y veo tanta gente. Hoy estuve en las redes hablando fuerte y me encuentro con gente que realmente perdió el rumbo. Por ejemplo, hoy me pusieron, yo soy kirchnerista y vos seguís al partido de los ricos. Yo no sigo a nadie, ¿viste? Pero digo, ¿cuál será el partido de los ricos? Le digo, ¿Cristina? No, Cristina no. Le digo, Capo, Cristina es multimillonaria. No, pero el partido... Están quemados. O sea, les metieron tanta mierda en la cabeza. Y no es esta generación, son tres generaciones que hicieron bosta. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Javier abrió una puerta grande. Espera abrió una puerta grande. Y hoy la gente tiene otro pensamiento. Yo te cuento algo que me pasó en esta elección. En esta elección, en las elecciones anteriores la gente le decían, vos me tenés que votar a mí, ¿eh? Porque yo te doy el plan y porque tomá la bolsita de comida. Y la gente, como viendamita, todo con la cabeza agacho, iban y votaban. Porque se los decían. Hoy, después de que hubo tanta gente... Yo creo que la pandemia mató a este gobierno también. Lo mató. Porque hoy la gente te dice, mirá que yo te doy el plan, ¿eh? Y mirá que te doy la bolsita. Sí, te dan la heladera también. Sí, trae todo. Pero ahí vota a quien quieren. Se lo... Nos dimos cuenta en las urnas. Y después nos encontramos con que una oposición, como Junto por el Cambio, pensó... Porque siempre digo esto y se enojan conmigo. No ganó Junto por el Cambio. Ganó la gente. La gente no quiere esto. Bueno, ¿qué está esto? Bueno, vamos con este. Porque a este no lo queremos más. Pero te votamos porque nosotros queremos, ¿eh? No es porque ganaste vos y tenés muchas ideas para que nosotros... No. Le votamos para decirle a esto que está en el gobierno, toma un cachetazo, entendelo. ¿Ok? Hace una semana que están diciendo que no van a votar el aumento. Hoy dieron el aumento para los bienes personales. El otro día dieron un quórum sabiendo que faltaban tres diputados que no iban a estar y lo dieron igual. Hoy vi algo que no me pasó nunca. Hoy vi mucha gente juntos por el cambio que decía que se iba a ir con mi ley. Así como te la cuento, lo vi mucho a eso. Y digo, qué loco, cómo traicionaron el voto de la gente. Porque no se hace. Porque la gente depositó el... Aparte tienen todo, o sea, tienen una estructura, tienen plata, tienen la gente, tienen todo para en el 2023 llegar limpio, pero tranquilo, los pasan por arriba. Hacen todo mal. Entonces vos decís, ¿en qué manos de quién estamos? Porque me dijeron, no, vos no podés decir que son todos los mismos. Hola. ¿Y qué pasó ahora? Porque te hacen sentir que son todos los mismos. No sé qué opinás vos de todo esto. Sí, yo coincido que juntos por el cambio... Hay un diputado, hay un senador, perdón, que dijo que lo vi, que eso lo hay que recalcarlo, que dijo, estamos acá un 28 de diciembre entre fiestas debatiendo a ver si un puñado de políticos se quedan 8, 4 o 12 años, y dijo, nos tendría que dar vergüenza estar acá. Eso es lo único que rescate. Sí, no me acuerdo quién era, pero creo que era uno de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí, senador, senador de la legislatura. No me acuerdo cómo se llama ahora. No, yo tampoco. Después, bueno, lo de al margen, esto ya lo sabemos, va superando nuestra... el disparate que es, ¿no? Presidente del Senado, Cristina Kirchner, dio quórum pasado el tiempo, tenía media hora para dar quórum, y a los 40 minutos dio quórum cuando algo tendría que haber levantado la sesión, ya es una cosa que antes no necesitaban, ahora ves que están dispuestos absolutamente todos. Ahora, volviendo al tema de Juntos por el Cambio, coincido con vos, Dipi, hay mucho socialista dentro de Juntos por el Cambio, mucho del voto, como decís vos, es de la gente, no de Juntos por el Cambio, que no es del core, digamos, de Juntos por el Cambio, sino ha votado para que no salga el kirchnerismo, como nos pasa hace años, que votamos el menos peor para que no venga Drácula, y pasa todo el tiempo. Entonces, digamos, yo creo que los liberales están presentando algo realmente distinto, y vos ves también cómo es la dinámica de Juntos por el Cambio, que te diría, esta cuestión que se pusieron todos a firmar, que no iban a subir los impuestos, que de hecho indexaron los impuestos, ahora lo aumentaron por inflación, y decís, bueno, eso sí, se puede, pero en definitiva aumentaron los impuestos, eso lo firmaron por la presión que existe, que la gente comprendió el mensaje de los liberales, sí, flaco, estamos tirando de una carretilla en el barro de ruedas cuadradas con 22 millones de personas adentro, y somos 6 millones tirando, basta, y gente que se está yendo todo el tiempo al exterior, gente joven a Australia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, lo ves en Twitter, lo ves todo el tiempo. Sí, todos los días. Entonces, incluso somos menos para tirar del carro. Entonces, ese mensaje, creo que para mí, no es genuino, es Juntos por el Cambio, de muchos de Juntos por el Cambio, y lo hacen por la presión y para la cosa acomodaticia del discurso. No lo veo a Larreta ni a Vidal en esa sintonía para nada, sí mucha gente, que me viene ahora a la cabeza, Francisco Sánchez de Neuquén, que lo tengo mañana en Demolindo Mitos, Álvaro Lamadrid también, porque es un tipo que rescata los principios de Alem, que fue el fundador del Partido Radical y era liberal. Entonces, un poco, ves como se ha corroído todo el espíritu del radicalismo y también la socialdemocracia. Total, mirá, vos sabés que me pasó, y muchos de los que están del otro lado van a estar de acuerdo conmigo, que siempre digo esto, la oposición con el kirchnerismo siempre se pelean, se pelean, se putean, se sacan plata, se la devuelven, van, vienen, pero cuando empiezan a tocarles los privilegios, se juntan los dos y no los sacan más. El otro día, en la provincia de Buenos Aires, votaron para que se queden un puñado de... Sí, la reelección indefinida. Exacto, pero porque todos se quieren quedar atornilladitos al cargo, todos, vos ves la lista de toda la gente que votó, ayer dije la lista de la gente que votó en contra y la gente que votó a favor. Y te quedás y decís, pero escuchame, flaco, te votamos para otra cosa. O sea, vos entendés que Cristina perdió el cuórum en el Senado y le dan cuórum. ¿Vos entendés eso? Porque todos pensamos que ahora no tiene cuórum, Cristina, listo, cagó, Cristina, no tiene cuórum. Pero, ¿qué pasa ahora? Hace lo que quieren. Creo que iban a hacer una presentación a la justicia y demás, pero ya es... Ya está. Claro, es la decadencia por el problema también cuando hablamos, yo siempre digo, cuando hablamos del tema de economía y el dólar y todo, yo digo, ir un poquito más atrás y hablar de los marcos institucionales, que es la parte importante que después afecta a la economía y es el resultado de tener seguridad jurídica, que tengas buena economía, porque el capital va donde hay rentabilidad y seguridad. Si no tenés eso, la gente se las toma. Y aparte, el otro día escuché a un político, a un magister en empresa también, español, que decía, ¿dónde le gusta vivir a la gente? Y le hacía preguntas, ¿y a la gente le gusta vivir en Suiza o en Cuba? No, en Suiza, ¿por qué? Porque hay seguridad financiera, porque tienen buena salud, porque si trabajás ganás plata, porque todo te rinde. Y vos decís, ¿cómo te gusta? Por ejemplo, acá tenemos un montón de argentinos que dicen, ¡Viva Che Guevara! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! Y vos decís, el hijo de puta de Chávez decía, pobres pero con esperanza. Y vos ves sus países. Decime, un país en el mundo donde haya funcionado el comunismo. ¡Es ninguno! Entonces, ¿cómo podés seguir esa idea? Porque no termino de entender yo. Porque acá son todos del Che, de esto, de los zurdos y que yo, pero ninguno se va a vivir a Cuba, o a Venezuela. Porque acá te hacen vivir las penurias del socialismo, mientras ellos viven en las mieles del capitalismo. Entonces, esa es la que a mí no me va. Sí, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, es la incoherencia, los americanos le dicen, el limus in liberal, que liberal le han distorsionado, o se han apropiado del término liberal, justamente los izquierdistas. Entonces, realmente se los critica, como diciendo, los zurdos de limusina. O sea, que les gusta la buena vida, les gusta viajar en business, los hoteles cinco estrellas, pero después de pico, es la remera del Che Guevara. Porque en definitiva, también, se fabrican ese relato, para que la gente los vote, y terminar en la tiranía de las mayorías, y viviendo ellos del voto, y siendo como la cuña, o el intermediario, de esta cuestión redistributiva, y la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Vamos a arrancar con la charla, porque quiero saber, ¿qué es la justicia social? Está bueno, es un buen punto. Porque a mí me dicen justicia social, conciencia de clase, y cuando me dicen conciencia de clase, digo, puta, ¿o de qué clase soy yo? ¿Por qué quieren dividirnos de esa forma? Porque es una división. Exacto, y encima está suscribiendo ahí, la teoría de la explotación marxista, que es una clase, que la explota a la otra. Hablar de clase es una cosa bastante antipática, además, y habla justamente que no existe la movilidad social, porque vos vivís, nacés y morís en la misma clase, y no debería ser así en un sistema abierto. Pero el tema de justicia social, creo que se conecta con lo que decíamos al principio, de esto de cultivar el resentimiento, que permite después, el trato es igual frente a la ley, donde el gobierno dice, yo soy el justiciero, y vos sos un desamparado, y en definitiva un tipo que no han pisoteado tus derechos, generalmente los ricos, de manera que yo voy a intervenir, y yo aplico esta justicia social, de hecho, el peronismo que se dice justicialismo, viene de ahí, de la justicia social. Ahora, como decía Hayek, que es un premio Nobel en economía, en el lenguaje de los socialistas, todo sustantivo que le agreguen el adjetivo social, termina siendo su antónimo. Claro, Es decir, es el antítesis, la pregunta es, pero, pero, ¿por qué no justicia secas? ¿Qué le agrega social que sea distinto a la justicia, la definición de un piano, de dar a cada uno lo suyo? Y en definitiva va a ser algo distinto, en definitiva es el robo, es la cosa de la distribución y la cuestión del igualitarismo, de que vos tenés derechos sobre otros, en definitiva es un privilegio, es un atraco, es pedirle al gobierno que robe para vos. Totalmente. Entonces, muchas veces se dice también, Dipi, que este es un punto también importante, decir, bueno, seamos solidarios, viste, que se deforma la palabra solidaridad, cuando en realidad, solidaridad es otra cosa totalmente distinta, al robo, y se trata de menospreciar esa palabra, seamos solidarios, porque el que tiene más y el rico, digo, un momento, el que le cobran impuestos y es realmente rico, yo siempre digo, come por ahí menos salmón ahumado los martes, y no la pasa tan mal, porque no le afecta tanto, el que realmente le afecta, está pagando la vivienda digna, de otro que lo paga el gobierno, al tipo del vecino, que se está haciendo su casita, que todos los meses se compra un poquito de arena y ladrillitos, para hacerse su propia casa, ese tipo, que se sube a 14 colectivos, para tener 3 trabajos, y hacer su propia casa, le está financiando la vivienda digna al otro, y esa es la justicia social, y hay que tener en cuenta también eso. Pero los otros no hacen nada para tener algo. Absolutamente nada, están esperando el derecho a la vivienda digna, porque uno puede decir, tenés derecho a una vivienda, si la posees, es decir, el resto tiene la obligación, la contrapartida es que el resto tiene la obligación de respetarte tu vivienda, porque la tenés y te la ganaste. Ahora, si tenés derecho a una vivienda que no posees, la contrapartida de ese derecho es la obligación que el resto le tiene que pagar la vivienda a ese. Es una locura. Y esa es la justicia social. Es una locura. Es una locura lo que estás diciendo. A mí no me entra en la cabeza que... Y aparte, ¿cómo podés hacer para no... ¿Cómo podés hacer para esperar que te den algo? Tenés que esperar que el gobierno o el Estado te dé, te pague, te dé, te... No, salí a buscarlo, laburá. ¿Cómo puede ser que les enseñaron que les tienen que regalar y no que tienen que trabajar? Y después, mi viejo gran sabio me dijo, ¿sabés qué pasa, hijo? Que si laburás y estudiás no los votás más. Y digo, ¿cómo, papá? No los votás más, porque vos a dónde laburaste y estudiaste, te das cuenta cómo son, y no los votás más. Entonces ellos te quieren. Pobre, ignorante, sin que tengas una meta. Si tenés una pyme chiquitita, te funden. Si querés volar un poquito más alto, te bajan de un tiro. Por ejemplo, el otro día decía, ¿por qué a mí no me ayudan? Si yo soy pobre. Fantástico. Ese tuyo es fantástico. Pero ¿por qué no me ayudan a mí si yo fui pobre toda la vida? ¿Por qué no me ayudan? ¿Sabés por qué? Porque yo salí adelante. Por eso no me ayudan. No les servís. Saltaste el cerco de la dependencia. Claro. Es que encima nunca necesité el Estado. Bueno, no sé si lo contaste y si se puede contar. El cuento de tu viejo, con la cuestión de las cajas pan. Sí, lo conté acá muchas veces. Bueno, es extraordinario. A mí se me pone la piel de gallina cuando me lo contaste vos. Sí. La verdad que en esa situación, por ahí desesperante, que un hijo te diga, papá, tengo hambre y te conteste con esa dignidad y que él solo se hizo su casa después que pudo tener a sus hijos. Bueno, ese es un ejemplo. Bueno, mi viejo, cuando le traían la caja pan, las tres veces la rechazó y yo le dije a mi papá, para los que no se acuerdan, que yo tenía hambre. Y me dijo, ¿sabés qué pasa? Que si yo acepto esto voy a ser un esclavo toda la vida de esta gente. Y yo quiero, no le quiero dar explicaciones a nadie, quiero ganar. Y mi viejo, y yo lo quedé mirando que casi lo mando a la mierda, era chiquito yo, ¿viste? Dice, ¿qué carajo me importa a mí? Tengo hambre. Y cuando pasaron los años y mi viejo se hizo su casa y vivimos todos ahí, qué sé yo. Porque cuando sos chico lo puteás mucho a tu papá. Porque no entendés lo que te quiere hacer ver. Y cuando tenés mi edad, que hoy te podés sentar a hablar con tu viejo, le tenés que agradecer. Porque el tipo, en la peor situación del planeta, de cualquier ser humano, eligió romperse el culo y no recibir nada del Estado. Porque sabía que iba a ser dependiente. Y me dijo mi viejo, no me olvido más. Mi papá me dijo, ¿sabes lo que pasa? Si yo acepto esto, automáticamente me anula el pensamiento. Y digo, ¿cómo? Vos imaginate, hijo, que yo vengo acá y a mí me dan todos los meses plata. Yo lo que menos voy a pensar es en buscar un buen laburo. Ni nada, porque sé que tengo esa plata y la tengo. Y si no consigo laburo, bueno, tengo esta plata. ¿Sabes lo que era antes cuando yo no recibía plata? Tenía que laburar de cualquier cosa. Porque tenía que ir de comer a vos, a tu mamá, a mantener la casa. Y salía como loco a buscar laburo. Te anulan el pensamiento, te anulan la mente, te anulan las ganas de progresar. Porque, ves, mientras tanto tenga esto. Total, no necesito otro laburo. Yo el otro día de un ejemplo, con esto vamos a la tanda. Un día le dije a un amigo, kirchnerista amigo mío, le dije, escuchame una cosa. Le digo, yo te voy a invitar a Brasil. Pero lo único que voy a hacer es, yo te pago 30 días en Brasil así, pero lo único que tenés que hacer es estar sentado frente al mar, los 30 días, mirando al mar. No tenés que hacer otra cosa. Te sentás mirando al mar 30 días. Y me dice, ¿cómo voy a mirar 30 días al mar? No puedo. ¿Y cómo hacés para estar 30 días sin ir a laburar, hijo? Mirando la tele. ¿Cómo hacés para no salir de tu casa? Es lo mismo. Yo me enfermo. Yo si no salgo de mi casa a laburar o a hacer cualquier cosa, me vuelvo loco. Entonces, que venga un tipo como vos, que le diga a la gente que está del otro lado, que acá hay que laburar, que acá hay que bajar los impuestos, que acá hay que dejar de sacarle al laburante, porque esta gente piensa que le sacan al rico, rico, rico. El rico, rico no se le mueve la aguja. Al que nos matan es a mí, a vos, al laburante, el que tiene una pyme. Te hacen creer que vos le sacás, por ejemplo, plata a Ricardo Ford, por ejemplo. A Ricardo Ford no le mueve ni la aguja. Le mueve la aguja a lo que está laburando, a los que tienen una pyme. Y les hicieron creer que, porque vos tenés una pyme, sos rico. Les hicieron creer que si vos laburás sos oligarca. Les hicieron laburar que si vos te podés comprar un coche, sos un oligarca. Si pensás distinto sos facho. Entonces llegaron a una... Les volaron la cabeza, Berti. Los necesita en ese corral de ovejas controladas, porque eso es lo que les sirve para este concepto de perpetrarse en el poder y la tiranía de las mayorías. Y que esa gente lo vote porque sabe que en definitiva es pobre y siempre el tema de la pobreza. Por más que hace 50 años triplicamos el tamaño de los pobres por la justicia social y multiplicamos por 11 los pobres, y seguimos hablando de la pobreza. Es eso. Es algo que justamente quieren hacer la pobreza sustentable porque les sirve a la política y tener la dependencia. Y el tipo que salta el cerco, se vale por sí mismo, ya no les sirve. Y tratan de justamente... Te fuiste con los ricos. Claro, marcarle la cancha y ponerlo en una situación así de bullying casi. Claro, 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 totalmente. Bueno, escúchame. Creo que es una de las notas más lindas que hice esta. Vamos a ir a una tanda. Mirá cómo se pasó rápido la hora. Vamos a ir a una tanda y ya seguimos hablando con Berti Vanegas Lynch. Para mí, el tipo más importante del liberalismo en Argentina. Los Desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Bien, escatur. Bueno, seguimos acá con Berti Vanegas Lynch. Un honor que él esté acá. Le vamos a preguntar a Berti, antes de seguir con esto, quiero preguntarle a Berti como ciudadano, no como magisterio en Economía, Administración de Empresas, como ciudadano, primero, ¿cómo está tu economía? ¿Cómo la venís pasando? Porque no es fácil para ninguno. Porque creo que hoy estamos viviendo el peor gobierno de la historia de la República Argentina. Creo que es este. Creo yo. No sé qué opinarás vos. Sí, sí, definitivamente. Son 14 años ya que viene el kirchnerismo deshaciendo justamente marcos institucionales y haciendo pedazos la economía y a la gente con impuestos y con deuda que se traduce en impuestos e inflación. Y cada vez estamos peor. Y esto no veo buenas perspectivas para... Te voy a contar algo que pasó en Polonia hoy. Polonia hoy... Sí. Lo vi. Bajó todos los impuestos. El IVA cero. El IVA cero. Bajó todos los impuestos para salir de la crisis. ¿Qué hizo Argentina hoy? Subió la luz 17%, el GAI 7%, el monotributo. Yo puse hoy, lo puse mientras tanto, Kirchneristán. Para mí esto es Kirchneristán. Es Kirchneristán esto. Pero sí, pero es que es verdad. Esto es Kirchneristán. ¿Qué opinás de esto? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no...? Primero yo digo que no explota todo porque los golpistas siempre fueron ellos. Pero ¿por qué la gente no sale, no putea? Porque por las redes puteamos todo, ¿eh? Pero después salir a pelear por nuestro derecho a nadie. Lo que pasa es que, claro, es un proceso lento que te va carcomiendo y cuando estás en el quinto subsuelo del infierno para subir a la planta baja es complicado y lleva tiempo. Por eso también los chilenos, que piensan que es un chiste la cuestión de la constituyente y todo lo que están haciendo y votarlo a Boric, cuando se meten en ese infierno para salir, no es simplemente apretar un botón. Esto es una comprensión justamente de las ideas, de la gente que comprenda la idea y la movilice, como está empezando a pasar, me parece, en Argentina, gracias a Dios, pero nos va a llevar un buen tiempo. No solamente porque estamos en ruinas, vamos a estar en ruinas, hay que reconstruirnos, sino el proceso, como digo, más de la comprensión de la idea. Y como decías vos al principio también, la gente empieza ya a comprender que no le pide tanto al Estado porque sabe que se lo va a sacar a él. Claro, tal cual. Esto es decir, bueno, el Estado debería, era muy fácil para nosotros eso, el Estado debería y controlar y sí, ¿no? Y que nos dé y que la plaza pública, ¿sabes? Te va a sacar impuestos. El Estado no aporta nada, los recursos no crecen en los árboles, ni lo pone el gobernante de su bolsillo, más aún, muchas veces saca de fondos públicos para su bolsillo. Entonces, yo creo que es un cambio lento. Y la gente la veo yo bastante movilizada, aunque falte, ¿cierto? Esa cuestión de decir, bueno, digamos, es una revolución, me parece, más intelectual que se transmite también en esto, de que cada uno se empieza a movilizar y afecta a su metro cuadrado positivamente, que es, yo siempre digo, no necesitas escribir un libro, ni tener una cátedra universitaria, incluso con redes, no hay excusa. Entre tus amigos, por supuesto te tenés que preparar, porque como decíamos, hay muchos filósofos de café que al final es destructivo, pero influir en tu pequeño entorno todos los días, ese es un poco lo que se merecen tus hijos para vivir en un país mejor, mínimamente. Ahora vos decías, ayer en tu programa, decías algo que lo sentí muy en carne propia, que me preguntabas cómo estás vos y todo, y es esto de que decías, la sobrevivimos, o no sé qué término usaste. El gobierno que esté en Argentina, sea cualquiera, siempre la estamos peleando, siempre estamos sobreviviendo, nunca salimos adelante. Y es tal cual, es tal cual, vos fijate, vos vas a otros países. Estamos hablando desde Perón, de Alfonsín, de los gobiernos de facto, de Cristina, de Néstor, de la Rúa, Menem, todos siempre estamos sobreviviendo. Siempre sobreviviendo. Cambian las figuritas, cambia el chef, pero no cambia la receta. No cambia la receta. Y vivimos en eso, y la verdad que vivimos así, no nos merecemos, la verdad que como decís vos, somos pobres en un país rico, pero la riqueza también, viene de acá, lo que tenemos en la cabeza, el tema de las ideas, porque podemos tener, mirá Venezuela, está sentado en pozos petroleros, y no tiene papel higiénico, pero es un tema también del sistema, y el sistema hace también lo que la gente tiene en la cabeza, porque no hay que echarle tampoco la culpa a los políticos, que son el resultado de lo que nosotros apoyamos. Permanentemente si estamos... Yo digo algo, mirá, ¿sabes lo que digo yo? Los políticos saben a lo que vienen. Vienen a chorear, vienen a llenarse los bolsillos, vienen a acomodarse ellos, pero los que los votamos somos nosotros. Totalmente. Ellos saben a qué vienen, no es que ellos no están haciendo... Ellos saben por qué vienen a esto. Te lo hago fácil, te lo resumo. ¿Por qué volvió Alberto? Porque hay que salvar a Cristina. Cien por cien. ¿Por qué ganó Macri? Porque había que sacarle a Cristina. ¿Por qué ganó Cristina con Alberto? Porque había que sacarlo a Macri. Ahora vamos a votar a otro para sacarlo a Alberto, y después el otro quizás se manda otra cagada y hay que votarlo para sacar al otro. Y siempre votamos así. Nunca votamos y decís, si este se queda, porque este está haciendo la cosa bien. Ninguno hace las cosas bien. Me hablan de Menem. Para mí, personal, la primera gestión de Menem, el primer mandato, bien. Pero también la peleamos. También sobrevivimos. Yo no quiero tirar manteca al techo. ¿Sabes lo que quiero yo? Que a mí si me rompo el culo todo el año, me quiero ir a Miami de vacaciones. Tengo que tener plata para pagarme mi viaje de vacaciones. Para mí, para mis hijos, pagar un colegio privado, pagar mi obra social, si quiero comprarme un coche, poder comprármelo, porque para eso laburo. Quiero tener una casa, ¿por qué no puede ser? Porque a mí me pasa siempre que dicen, no, pero vos no podés tener dos casas, pero ellos tienen cien. Sí, sí, sí. No me cierra, no me entra en la cabeza. Entonces, cuando tengo a personas como vos acá, que piensan como la gran mayoría de este país, porque yo te puedo asegurar que saquemos partido político, saquemos los liberales, saquemos radicales, peronistas. No es que porque seas liberal pensás, no, vos pensás como cualquier ser humano que tiene dos dedos de frente. Yo siempre digo, yo no tengo estudio, pero no hay que tener estudio para darse cuenta de lo que pasa acá. Y vos, junto con un montón de personas, reflejás el pensamiento de la gente. Por eso es bueno tenerte acá. Gracias. Porque das un lindo mensaje y le enseñás a la gente que no hay que regalar, sino hay que trabajar. Y hay que darse cuenta que de acá se sale adelante trabajando y los únicos que vamos a sacar adelante a este país no son los políticos sino nosotros. Ese es mi pensamiento. Y mismo también bajar el peso fenomenal que tiene el Estado, no solamente la fiesta de los políticos y lo que roban, sino me viene a la cabeza el tema del déficit de 700 millones de dólares de las líneas argentinas. Eso lo paga la gente, todo el sastre, quiere decir menos sastres, menos bicicletas, y quiere decir también que lo paga la gente que en su perra vida se subió a un avión. Totalmente. Entonces esto pasa con el tema del Estado de lo que decíamos al principio de la asignación de recursos, lo paga la gente y el sector productivo. Estamos consumiendo capital, estamos tirando tractores al mar con esta cuestión. Eso lo tienen que cerrar, tiene que tomarlo un privado si ve que vale la pena tener un... Yo creo que nadie tomaría las líneas argentinas. No, por eso liquidarla. A ver, empresa estatal, yo vengo diciendo siempre, empresa estatal es una contradicción, porque la empresa es que vos agarrás capital y lo arriesgás y lo sometés al rigor del mercado. No a resortes políticos y blindajes políticos y lo que pasa mismo con Aerolíneas Argentinas que tiene un monopolio que echó a LAN que empezó con las mangas y al final tiene el monopolio de los vuelos domésticos por lo menos. Hoy subieron el precio mínimo, el low cost. Yo siempre dije lo mismo, el día que ya sea presidente lo primero que hago es abrir el aeropuerto Palomar. ¿Sabés por qué? Porque la gente se merece viajar en avión. La gente se merece poder viajar. ¿Vos sabés? Yo te voy a contar algo que me pasó de mí después de una piel de gallina. Yo viajo mucho por el país y siempre tengo que viajar por Flybondi o cualquier... A mí no me importa. ¿Sabés la gente que lloraba arriba del avión porque era la primera vez que viajaba? Me partía el alma, loco. Y estos hijos de puta se los sacaron. ¿Sabés por qué? Porque se quieren quedar con todo. Yo siempre digo la pelota que digo siempre, nunca voy a ser presidente de este país, pero el día que sea presidente lo primero que hago es abrir el aeropuerto de Palomar. Es el antiprogreso. Un tipo que te ofrece menos costos para hacer el mismo vuelo es lo mismo que ponerle un sobrecosto a las heladeras para defender el hombre de la barra de hielo. Nos hundimos. ¿Qué pensás de los low cost? ¿De todo lo que pasó? ¿Por qué echaron a tantas líneas? ¿Por qué? A mí me parece que lo mejor es siempre la libertad de poder elegir y la libertad y la libre apertura para que las empresas que quieran ofrecer servicios siempre que no les unen derechos de otros lo ofrezcan. Y ese es justamente el mercado, esa es la competencia. Mientras más competencia mejor. Pero eso es justamente una medida utilizando un privilegio político porque tiene el monopolio de la fuerza para decirle no, no, no me podés ir a un precio más bajo del que vende aerolíneas. Entonces es antiprogreso 100%. Justamente de eso se trata de tener autos mejores que consuman menos. Lo mismo que por ejemplo la producción afuera en el comercio internacional que dice no, para defender la industria nacional y las fuentes de trabajo que en realidad es simplemente por los empresarios que quieren mercados cautivos. Es decir, no, no, tenés un Corvette en la frontera pero le metés un arancel para proteger al Fiat que se... Perdón, dice Marca. No importa, no importa. Pero digamos, no es algo particular con Fiat pero digo que cualquier auto nacional se te destartala a los cuatro meses y tenés algo que es mucho mejor. Y le pones un costo artificial cuando en realidad si compras ese auto tenés plata para mejorar tu nivel de vida y comprar computadoras y micrófonos. Es delirante. O sea, el día de mañana cuando los historiadores estudien bien lo que es el nacionalismo van a decir que estos tipos están totalmente locos. Totalmente. Mira, te voy a contar algo. Seguramente viajaste a Europa. Yo tuve la posibilidad de viajar a Europa a trabajar. En Europa está lleno de low cost. En Europa está Ryanair que... vos sabés que en Ryanair ¿sabés cuánto me salió el pasaje? Yo estaba en Madrid y tenía que ir a París. ¿Sabés cuánto me salió el pasaje por una página que se llama My Dream Center que es muy barato? Lo pagué. ¿Cuánto? Tres euros al viaje ida y vuelta a París. ¿Tres euros? Tres euros. Es low cost y es lo último, ¿viste? Claro, la de... Como una oferta y demanda ¿ahí cómo va? Tres euros me salió. Me salía 16 euros entrar a la torre Eiffel. Tres euros pagué el pasaje ida y vuelta. Y nadie se queja. Y está Iberia, están todas las empresas de todo el mundo en España. Nadie se queja, nadie dice nada. Porque es oferta y demanda. No es tan difícil de entender. No vamos a tener que ir. Te digo, decí un par de mensajes de la gente que seguramente deben estar... Sí, a full. Bueno, Juan García dice Hola, Miri Dipi no ganó la oposición, perdió el gobierno. Manuel del Viso dice, ya te digo, hola, buenas noches. Qué lujo tener esta noche un Venegas Lynch lujazo. Bueno, saludos. Dipi te escucho todas las noches. Adrián de Lanús. Y bueno. Bueno, hay un montón más. Bueno, nos vamos yendo. Primero, gracias, de verdad, por haber venido. Es un honor para mí que estés. Vamos a tener seguramente muchas notas más. me encantaría que le dejes un lindo mensaje a la gente para el 2022. Bueno, primero, un placer. Ya te dije, Dipi, muchísimas gracias por la invitación, Miriam, a toda la radio. El mensaje es de optimismo, es despertar, es participar. No necesita ser la participación política, esto que sigo la cosa partidista o partidaria. Es simplemente influir en las ideas que en definitiva es para tu futuro. Totalmente. Y para eso tenemos que estar preparados. No podemos decir no me interesa la política por la cuestión partidaria. Cuando se dice no me interesa la política es no me interesa las ideas, no me interesa nada. Entonces, lo importante es poner el granito de arena porque el proceso educativo es lento pero es sobre, me parece a mí, sobre tierra firme y nos va a llevar a un buen puerto y ya creo que se ha iniciado algo muy interesante. Feliz año, Berti. Feliz año, Dipi. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana a la una de la mañana en Más Desclasados por Radio Rivadavia. Chao. Chao.